¿Pero esta tía de qué va? No me miras como si fuese un loco o un sádico. Ya te he dicho... No es de fiar, Alfonso. No es de fiar. No. No lo haré. Bien. ¿Y qué es lo que querías? ¿Crees que lo hice yo? Sí. Ha costado muchas vidas. Ni siquiera la toqué. Bueno, sí, de acuerdo. Ahí metimos la pata, ¿vale? Porque allí había alguien más. ¿Quién? ¿Cómo quieres que lo sepa? En realidad no tienes por qué creerme. Sí, tenemos la declaración de una criada filipina de la casa de enfrente. Pues eso. Cierto. Vamos.